y la mantenía porque era el fuego de Dios queridos hermanos que necesitamos, primero visión de llegar al monte, dos necesitamos el fuego del Espíritu Santo necesitamos la unción del Espíritu Santo y necesitamos el llenamiento del Espíritu Santo pero no creo hermanos que nadie reciba ni el fuego, ni la unción ni el llenamiento, si primero no suelo monte, unción monte, fuego monte, llenamiento, no hay monte vacío nada acero ¿qué dice Pablo? oras y cesar ¿quieres? ¿quieres? ¿quieres la unción? oras y cesar ¿quieres mantener el fuego? oras y cesar ¿qué dice Pablo? orar en todo tiempo ¿qué dice Pablo? ser constante en la nación si conseguimos lo que dice Pablo seremos capaces de conseguir el fuego de Dios en nuestra vida si más queremos hermanos lo que dice Pablo y no doblamos nuestra rodilla somos incapaces de mantener el fuego de Dios el fuego de Dios se irá apagando y apagando y apagando poco a poco que cuando queremos este hermano no va a quedar nada solamente el fuego de Dios es capaz de mantener el fuego de Dios si se ve yo imagino que necesitamos el fuego de Dios ¿qué es lo que llama la atención en la calle? la salsa no lo atractivo no lo bonito no ¿qué es lo que llama la atención en la calle? la atención en el fuego ¿qué es lo que llama la atención fuera? el fuego de Dios no hay fuego no llamamos la atención pero cuando hay fuego de Dios cambia todas las cosas hermanos todo es diferente hermanos porque está el fuego de Dios dice el proverbio sin leña se apaga el fuego y si no hay si no hay rodilla el fuego de una iglesia está en el templado y se apaga si no hay rodilla cuando digo fuego me refiero a unción llenamiento y fuego porque hermanos queda unción queda unción ¿qué es el fuego? ¿qué es el llenamiento? todo va por dentro nadie lo ve todo va por dentro ¿por dónde corren los ríos de agua viva? por dentro ¿dónde está el fuego? dentro ¿dónde está la unción? dentro ¿dónde está todo? dentro ¿y cuál? ¿y qué es la unción? el Espíritu Santo y todos somos ungidos todos somos ungidos algunos tienen la unción activa el fuego activo algunos están llenos y otros están vacíos otros están con la unción pero ahí desactivada como la cuando quitamos el hechuzo en el agroaliente no quedamos en luz y así cuando no doblamos la rodilla y dejamos en el monte pero fuego unción y llenamiento ¿necesario o no? imprescindible que el hermano duran cuatro horas y el hermano no duran nada ¿ustedes creen que Dios está con el hermano y con este hermano que no duran no está Dios? no Dios está con los dos aunque uno oye y el otro no Dios está con los dos lo que pasa es que uno está disfrutando de lo que Dios tiene para él de la riqueza del llenamiento de la unción y el fuego y el otro pobre no se estrenaron ni nada estaba fiel ¿cuál importante es el llenamiento de la unción y el fuego de Dios? ¡ah! cuando lo tenemos que diferentes son las cosas no sabría explicar de qué pero sé hermano cuando lo tengo y cuando no lo tengo porque bien alguien que no conoce que no sabe y que no tiene experiencia no podría hablar no sabe lo que es ni lo mal ni el efecto que tienen pero no conocemos hermano esas tres cosas y cuando no lo tenemos no hay cosa más tristeza y más dolor hermano que sentirse vacío sin el fuego y sin la unción de Dios pero cuando cambia cuando lo tiene aunque todas las cosas no vayan bien si no funcione todo como uno quiere pero cuando uno está lleno la vida la toma diferente la toma su gloria y su gloria mientras nosotros estamos en el suelo que no levantan cabeza el fuego de Dios hermano cuando levantan el tabernáculo y el templo viene un fuego del cielo miradosamente se enciende el altar y dice su palabra el fuego del altar nunca se apagará será permanente miren que Dios no tenía poder para decir igual que bajo el fuego del cielo Dios no tenía poder para ir sin fuego no te apagues en tres mil años y no se te ha apagado y sin hacer nada ardiendo una hoja de Dios obedece los animales obedece la tierra el aire la lluvia obedece el fuego obedece todo el mundo pero no dijo no que no se apague pero mantenerlo vosotros para que no se apague tenía que ser leña y algo y estar muy pendiente el mundo se mantiene todo el tiempo como dice Pablo para que el fuego no se apague apagando ese fuego para que no se apague ahora te pregunto Señor de verdad tú a lo mejor no me digo pero ¿y por qué me lo dije si por qué orar y por qué me entra y por qué me entra y por qué nadie es que el Señor no podría haber dicho sin orar reciban todo bendiciones dones riquezas gloria tú y haberlo hecho el Señor igual pero no te digo hermanos igual que no quiso que el fuego saliera solo sin mantenerlo cabrera mantenerlo nuestra vida cristiana hay que mantenerla a diario por medio de la oración ¿será con a humillar la carne para machacarla para tratarla no lo sé por qué para recibir las bendiciones de Dios una cosa es la salvación que se la admiten por gracia y no tienes que hacer nada ya lo hizo el Señor pero otra cosa es la bendición de Dios miren cuando se apagó ese fuego del altar saben ustedes que todos los granitas fueron cautivos a Babilonia que estuvieron mucho tiempo se apagó miren no ha habido el pueblo que haya sufrido más que el pueblo de Israel desde que dejaron apagar el fuego de Dios que representaba la presencia del Señor cuán importante es ese fuego en nuestra vida que no le dejemos apagar por nada está representando la presencia está representando protección y representa tantas cosas en nosotros hermanos que si realmente supiéramos valorar que es el fuego de Dios hoy en día hermanos estaríamos mil y una cosa estaríamos pagando el precio al precio que sea para que el fuego de Dios nunca se apagara de nuestra vida sino que permanezca diendo porque representa la presencia unos hombres que ofrecen un fuego extraño y estaba prohibido no podían ofrecer fuego extraño pero ellos lo hicieron que era bonito que era bien porque del altar también nosotros podemos hacerlo de otra forma cambiando un poco la cosa pero hermanos todo lo que vaya en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios son consecuencias que nos pasan en obedecer la palabra aunque no lo guste hay beneficio en no obedecerla y hacer lo que Dios no dice trae consecuencias que arrastran mucho más a nuestra vida esos hombres murieron en la presencia de Dios por ofrecer fuego extraño que no era de Dios y yo me pregunto teniendo el fuego de Dios ¿para qué queremos estos fuegos extraños? ¿para qué? hermanos ¿de qué nos sirve el fuego del mundo? si el fuego del mundo destruye mata ¿en qué nos beneficia el fuego del mundo? todo al contrario el fuego de Dios beneficia el fuego del mundo perjudica castiga a Pedro calentándose en un fuego para mí extraño ¿saben ustedes por qué? porque ahí se estaba hablando cosas en contra de Dios maldiciendo a Jesús hablando mal de su trabajo de su obra de los mirados lo tenían por todo lo peor y allí todo comentando y Pedro ahí calentándose por estar ahí calentándose en vez de estar en otro sitio porque no era su lugar no era su sitio no tenía que estar ahí tenía que estar en otro sitio mejor al Señor y eso le dolió hermanos tanto que lloró y creo que quedó marcado para todo su vida porque nunca olvidó hermanos lo que hizo Pedro estaba en un fuego extraño calentándose y los perjuicios fueron malos compañía mala no toda la compañía nos conviene ni nos interesa hay compañías que perjudican nuestra vida cristiana porque más lejos mejor hay conversaciones que nos perjudican hermanos que en fin la conversación es un cristiano de orden como tiene que ser no tiene que estar porque dañan la vida cristiana aunque no quiera porque hermanos somos sensibles si hoy en día hermanos la televisión no la puedes ver porque te daña conversaciones de hombres hermanos que hablan de una forma tan despedida que te daña en el alma te sientes triste escuchar conversaciones o ver programas de la televisión es imposible que un cristiano lo vea hay muchas cosas que no nos convienen hermanos que tenemos que estar cuidándonos en todo momento porque hay hay fuegos muchos que no son de Dios y que solamente lo que pueden hacer es prejuicio a nuestra vida cristiana termino con esto tenemos que avilar el fuego entre todos y el que más tenga que más pueda me llama la atención Pablo todos lo saben cuando salen con mucho problema del mar según del marco los naturales lo reciben con un gran fuego para que se calentaran porque no necesitaban otra cosa que fuego porque tenían frío necesitaban calor hermanos ¿cuántos de nosotros necesitamos ese fuego de Dios si no nos estamos dando cuenta? y queremos que necesitamos otra cosa no necesitamos el fuego de Dios que produce calor en el alma y en el espíritu cuando Pablo vio hermanos que el fuego se estaba apagando y bajando y todos estaban disfrutando de ese fuego ¿sabes qué hizo Pablo? se retiró buscó unas ramas las echó en el fuego se prendió más el fuego y los demás empezaron a calentarse en ese fuego todo lo que puedas hacer avivando la obra para beneficio de la iglesia no te duero de hacerlo porque compensa tendrás echa el palo echa la leña echa lo que tenga y aviva el fuego de Dios porque necesitamos avivar el fuego del Señor mire hay leña muy buena que arde a 100% es una maravilla la de encina esa es buena arde bien la de vino cuando se coge verde arde pero con mucho trabajo con mucho trabajo y hace un poco de humo y el humo perjudica un poco te da los ojos y te sienta mal pero sin embargo la de encina hace un buen recuerdo produce mucho calor y disfruta de ella es diferente y yo comparo esto hermanos a las iglesias algunos miembros lo comparo a esa leña de pino que produce el humo y el malestar de esa leña produce dolor de cabeza porque están alrededor de ella y yo comparo a algunos algunos no muchos pero algunos que hay las iglesias hermanos que son como esa leña que son tan guerreros tan guerreros que solamente producen dolor de cabeza malestar y más juicio no producen calor no ayudan no echan nada siempre igual es un dolor de cabeza que cuando se van a veces la iglesia la iglesia que fiesta interiormente descansan a todos los muros pero hay otros que son la mayoría son esa leña de encima que produce esa bienestar a la iglesia ese beneficio ese calor esa duda en todo y por todo donde lo ponga hermano donde lo ponga en el beneficio donde esté el beneficio lo que haga Dios lo prospera porque es esa leña que produce calor y fuego y cuando se van hermanos por una una una